¿Qué es el proyecto de ley presupuestal? ¿Qué es el proyecto de ley presupuestal? ¿Qué es el proyecto de ley presupuestal? Por una situación internacional donde la crisis se desplegó ya totalmente, abarca todo el mundo. Además, el golpe de la crisis mundial en la región ya está también sobre la mesa. Y por lo tanto, este presupuesto tiene la importancia de preparar al país para una situación difícil y distinta a la que veníamos transcurriendo los últimos 10 años. Y lo segundo importante es que en ese contexto son justamente los énfasis que usted acaba de decir en la distribución de los recursos de los que se va a disponer, con los límites que esos recursos tengan, pero con los énfasis políticos que nosotros siempre le hemos intentado dar. ¿Diputado? Ya me dijo que estuvo toda la noche sin dormir. No, toda la noche. No, no tanto, no tanto. Una parte del proyecto. No, pero me dio para imprimirlo y empezar a subrayar y leer algunas cosas. Un presupuesto largo, 708 artículos, solo del Poder Ejecutivo. Ahora van a venir los de los organismos. Y un mensaje económico-financiero que va en la línea en la que se nos presentó por parte del Poder Ejecutivo. Un mensaje, bueno, como todo, ¿no? Viene a la uruguaya. Acá tenemos el arroyo seco, la cárcel de libertad y un presupuesto quinquenal de dos años. Porque se supone que no hay mucho más datos. No es muy consistente esa afirmación porque no se avanza más en el 2017 porque faltan datos, pero ya se nos dice que en el 2019 el Producto Bruto Interno va a estar en tanto, que el déficit fiscal va a estar en 2,5, que va a haber un 6% del Producto para la Educación. Es decir, no se sabe, pero se comprometen cosas. Un proyecto de presupuesto, como dijo Astori, muy audaz. Tan audaz que se le presenta al Parlamento un presupuesto con un déficit de arranque de 2.000 millones de dólares. O sea, acá están presupuestados 19.000 millones de dólares por año. Y ya se nos dice que faltan para cubrirnos 2.000 millones de dólares. Es decir, el gobierno no ha podido corregir el desfasaje que viene del gobierno anterior. El mismo equipo económico se traslada a este, cerró el periodo pasado muy lejos de lo que tenía previsto. La economía creció al 5.9 de promedio y en ese proceso estaba previsto que en el 2014 el déficit iba a ser de 0,8. Y sin embargo cerramos con 3,5. Iba a cerrar con 400 millones de dólares de déficit, cerró con 2.000 millones de dólares. Y abre el periodo con lo mismo. No lo puede corregir. En una economía que obviamente ya no crece al 5.9, va a crecer al 2.5. Es decir, con dificultades va a haber que administrar ese déficit, cumplir los compromisos preelectorales y con menos dinero hacerle frente a todos esos desafíos. El gobierno plantea una situación compleja hacia adelante que compartimos, pero al mismo tiempo con optimismo dice que va a poder enfrentar estos desafíos. Lo vamos a ver. Usted percibió la ironía en la expresión del diputado cuando hablaba de la audacia. Lo que pasa es que para enfrentar un periodo de desaceleración de la economía, si el Estado se retrae mucho, lo que hace es incrementar la desaceleración. Entonces hay que tener una medida muy fina entre lo que es la utilización de los recursos públicos y lo que es no contribuir a que se desacelere más la economía. Hay que tener claro que el gasto público es parte de la demanda en la economía y por lo tanto si nosotros a un momento de desaceleración, porque los mercados externos no empujan, le estamos agregando además retracciones por parte del Estado, se complica. Eso no significa que no nos preocupe el tema del déficit fiscal, porque ese gasto público que sostiene la economía, a su vez hay que financiarlo con deuda. Porque el país, no solo desde los últimos 10 años, desde hace mucho crece en el contexto de déficit fiscal, es decir, las políticas públicas son más costosas que la recaudación. Por lo tanto también nos preocupa el déficit. Y la intención del gobierno es bajar un punto el déficit que trae, de 3,5 a 2,5. ¿En el quinquenio? En el quinquenio, en el quinquenio. Bueno, es una hipótesis de trabajo que yo espero que se pueda cumplir. Naturalmente todas las hipótesis también se van a revisar al cabo de dos años, porque los números, es decir, no se pone la meta de dos años por casualidad, se pone en primer lugar porque la evolución de la crisis que yo refería al principio es muy veloz y por lo tanto cosas que están pasando vuelven muy imprevisible el mundo a cinco años. Y por lo tanto también hay muchas de las expectativas y las intenciones que dentro de dos años vamos a tener que volver a evaluar. En principio se marcan las intenciones del gobierno. El gobierno quiere llegar al final de este periodo con un déficit fiscal menor, pero también quiere llegar con un crecimiento de la actividad económica. ¿Cuánto contribuye el gobierno a ese crecimiento? ¿Y a costa de qué déficit? Bueno, esa es la discusión que habrá que ir afinando año a año, digamos. Sí, con este escenario de conflictividad que es tradicional, cada vez que estamos en víspera de la presentación de un presupuesto, cuando uno miraba la calle y las noticias y daba la sensación de que en un país que estaba quebrado y en crisis, por supuesto que esto sin hacer un juicio de valor sobre los reclamos sindicales, que para eso están los sindicatos. Pero lo cierto es que tenemos una realidad compleja y cada cámara tiene 45 días. ¿Cómo estiman el diputado Gandini? ¿Qué va a ser el debate parlamentario con relación a los reclamos que se vienen y a las posibilidades que eventualmente tengan de que alguna transposición de rubros pueda permitir atender esos reclamos? Primero, con mucha responsabilidad desde nuestra parte en la oposición. Nosotros siempre tratamos de cumplir con la regla básica que es financiar cualquier cambio que se le haga. Y como no vamos a crear impuestos, que es una de las cosas que podría hacer el Parlamento para financiar nuevos gastos, lo que hacemos es optar, ver dónde se puede recortar porque no es prioritario para trasladar a áreas que tenemos prioritarios. ¿Aún con un proyecto deficitario? Bueno, esas son de las cosas que tenemos que trabajar adentro del presupuesto. Hay que navegar en ese planillado. El presupuesto viene, hablábamos hoy, 19.000 millones de dólares por año. Para el primer año tiene un crecimiento de 280 millones. Está por abajo del 2%. Es decir, crece, pero crece poco y por abajo de lo que se cree que va a crecer la economía. Lo que no hay muchas son reasignaciones. Bueno, trabajaremos probablemente en eso buscando mejorar algunas áreas. El gobierno no hizo mucho esfuerzo en esa materia. No navegó los 19.000 millones de dólares para ver de dónde podía recortar para optar por hacer crecer otras áreas. No lo hizo. Y bueno, ¿por qué no lo hizo? En principio, lo que viene del Ejecutivo es decir, acá hay una priorización de tres áreas. Eso supone... Y ahí lo que dice es, lo hacemos crecer el presupuesto en 280 millones de dólares y lo distribuimos de este modo. O sea, tengo un presupuesto desfinanciado, pero igual agrego 280 millones de dólares. Se me desacelera de economía, voy a recaudar menos, pero hago crecer el gasto y lo distribuyo de esta manera. Ahora, a lo mejor se podría haber trabajado en esos 19.000 millones de dólares que ya están, que ya vienen, sobre los cuales no se intervino y ver qué se puede modificar para transferir de un área hacia otro. ¿Coinciden en las áreas prioritarias que ha definido el Ejecutivo? Sí, pero vamos a ver, son montos pequeños. Si usted me dice 10% para infraestructura y se lo doy todo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo que hago es que a un presupuesto de transporte y obras públicas de 120 millones de dólares por año le doy 30 millones de dólares más. Y estamos ante el apagón logístico, estamos ante una situación de colapso de toda la estructura vial. Y le dan 30 millones de dólares, no parece mucho. 30 millones de dólares en Cuta Nueva son 30 kilómetros, no es más. Entonces, no parece que haya un esfuerzo importante hacia ese sector. Se habla de inversión en las empresas públicas, pero también se dice que las empresas públicas que colaboraron en una caída de dos puntos del PBI, por el déficit que tuvieron la suma de todas ellas, ahora van a colaborar con un aporte de un punto del PBI. O sea, ayudaron que el gobierno perdiera mil millones de dólares y ahora van a ayudar a que los recupere y ganen 500 millones de dólares, cifras redondas. Y a su vez va a invertir unos montos que están allí superando los 3 mil millones de dólares en los 5 años. Bueno, yo quiero discutir con el Ministro de Economía cómo se hace para atar esas boscas por el rabo. No parece muy consistente. Se nos plantean aquí algunas inversiones del sector público y algunas están caídas. La reclasificadora está caída, nos lo dijo el otro día Story. Se gastaron 140 millones de dólares hasta ahora en una obra que se paró y lo más seguro es que no se haga en todo el quinquenio. Entonces, esas cosas tienen que ver con la buena gestión y la buena administración de los recursos, que está bueno que lo hablemos en el presupuesto. Diputado. Y bueno, sí, yo creo que las asignaciones de recursos son las que corresponden, además son las que nosotros comprometimos. Yo estoy en la Comisión de Hacienda desde el primer gobierno de Frente Amplio y todas las rendiciones, no solo los 3 presupuestos, sino todas las rendiciones de cuenta, la educación se ha llevado la primera asignación siempre de recursos extraordinarios por encima del presupuesto normal. En ese sentido se mantienen los criterios. El tema de la salud es muy importante para nosotros porque hemos hecho una reforma de la salud y nos queda por incluir algunos colectivos para terminar de universalizar el acceso. Eso tiene un costo porque además estos últimos colectivos son los más deficitarios para el sistema. El sistema nacional de cuidados es una apuesta necesaria, yo creo que muy audaz, es así, es audaz porque en un momento de bajada del crecimiento, tirarnos a este nuevo sistema es una audacia, pero por otro lado también es una necesidad. Es un país que va envejeciendo y en donde tenemos cada vez más una realidad social de viejos con poco acceso a los cuidados, de discapacitados parciales o totales con dificultades. Bueno, esto había que hacerlo, el gobierno lo encara, lo enfrenta, va a disponer de recursos para eso. Y la infraestructura dentro de la cual tenemos los recursos presupuestales, pero tenemos la intención de que la mayor parte se pueda realizar sin recursos presupuestales. O sea, para eso está la famosa ley de participación público-privada, que yo creo que en este quinquenio tiene que empezar a mostrar todas las posibilidades que le vimos cuando la trabajamos. Es una ley además que fue aprobada por todos los partidos, o sea, tiene alto consenso. Y yo creo que llegó el momento de que esa ley, con los ajustes que haya que hacer, que algunos serán de reglamentación, etc., tiene que empezar a permitirle al país contar con infraestructura de todo tipo sin comprometer recursos presupuestales. Pero eso depende de que haya capitales como para invertir, capitales privados. Sí, sí. Depende sobre todo de que se generen las oportunidades. Capitales hay. Las tasas de interés a nivel internacional que tienen la amenaza permanente de la suba por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahora con esta devaluación china vamos a ver hasta cuándo es que viene la famosa suba de las tasas de interés. Yo creo que es parte de esos cambios rápidos que están pasando. China marcó otra cancha que no estábamos calculando. Por lo tanto, todavía flujo de capitales va a seguir habiendo hacia el sur. Y yo creo que si se crean las oportunidades, seguramente va a haber interés en colocar dinero en obra pública en un país que además cumple con sus obligaciones. Ahora, en este escenario se entienden las razones del gobierno para que el presupuesto sea bianual. Pero a vida cuenta de esta conflictividad que se está viviendo, ¿no está de hecho agendando prácticamente conflictividad para dentro de dos años? Sí, pero puede ser. Mire, yo no recuerdo ningún presupuesto que no se haya dado en el marco de una enorme conflictividad. Por eso, pero era una vez cada cinco años. No, pero después venían las rendiciones de cuentas y se renovaba la conflictividad. O sea que a mí me han gritado en todos los presupuestos. Y lo gremio es la enseñanza particular en todos. En todos los presupuestos he recibido críticas muy duras. Incluso en los presupuestos donde teníamos espacios fiscales de 140 millones de dólares para repartir en un año. En el cual le dábamos la prioridad a la educación, igual no era lo suficiente. Yo recuerdo una vez que un ente de la enseñanza nos pidió todo el espacio fiscal. Es decir, lo que nos pedía cuando vino a la Comisión de Hacienda era exactamente el total del espacio fiscal para ese ente. Ni siquiera para toda la enseñanza. Por lo tanto, las distancias entre las expectativas y las necesidades que pueden ser justas y las posibilidades siempre son enormes. Por lo tanto, no se puede hacer presupuestos eludiendo conflictividad. Hay que enfrentar la conflictividad. ¿Diputado? Hay que enfrentarla bien. Tenemos en la enseñanza y en la salud focalizados dos problemas. En parte porque el gobierno comenzó la negociación colectiva muy sobre la fecha y se apretó contra el final ese tema. Y, bueno, se le agregó en la enseñanza todo el tema de la esencialidad y ese tema postergó el debate salarial. Ahora vienen los recursos. Murro se equivoca de vuelta ayer. ¿Por qué? Y porque Murro dice, manda un mensaje que no debe mandar. Dice, los recursos están, pero si no se firman los convenios, lo vamos a poner en infraestructura y no en salario. Y la verdad, primero que el Poder Ejecutivo lo manda aquí los recursos. Está en este artículo, en el 513, y acá aparecen los cien y pico de millones de dólares agregados. Y lo manda dentro de servicios personales. Pero, segundo, ya dejó de ser un tema del Ejecutivo. Ahora es un tema del Parlamento. Ahora somos nosotros los que podemos decidir si va a salario o no va a salario. Y es ahí donde se van a construir las mayorías. Y es ahí donde se va a llevar la negociación. Ya dejó de ser materia del Poder Ejecutivo que mandó una iniciativa para salario. Si sale de acá, somos nosotros los que los vamos a sacar. Yo creo que empieza una etapa en el Parlamento de diálogo, obviamente, con las organizaciones gremiales. Por un monto acotado. Por un monto que está previsto lo que originalmente estaba negociado y ofrecido por el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿vamos a tener 45 días en diputado? ¿90 días de conflicto en la enseñanza y la salud? No, ojalá que no. La enseñanza también tiene que asumir. Se terminó, ¿no? Vamos, en la tercera semana con problema en primaria. Ya se estiró demasiado el problema. Segundaria, ¿no? Sí, en primaria. Segundaria, perdón. Y en primaria ya llegó una semana prácticamente, por lo menos en Montevideo. Yo me parece que se terminó esta etapa, vendrán diálogos, vendrán otros, pero no creo que tengamos que convivir. Pero usted dice, me parece que se termina esta etapa porque eso es lo que desea. La realidad hoy es que continúa el conflicto. Deseo que impere la madurez. Ya está, ya se presentó el proyecto. La realidad es que el Poder Ejecutivo ya manifestó lo que está dispuesto a dar y lo que puede dar. Este es el total de lo que hay, salvo que alguien demuestre que hay plata en otro lado. Las reservas. Las reservas, sí, lo podemos discutir. Una barbaridad. Pero salvo que se pueda demostrar que hay otros recursos que acá no se manifiestan, esto es lo que hay. Estos son los incrementos que podemos dar con todos los condicionamientos que el diputado Gandini decía que son realmente reales. Estos son los recursos que tenemos. Los sindicatos evaluarán lo que hacen, yo no soy quién para meterme en sus decisiones, pero indudablemente no van a aparecer más recursos por los grados de conflictividad que tengamos. Y yo creo que el mensaje del Poder Ejecutivo es muy claro en ese sentido. Y en lo personal voy a respaldar al Poder Ejecutivo. La bancada del oficialismo votó en contra del Poder Ejecutivo. ¿Dónde? Con el tema de la esencialidad. La bancada, yo respaldé... La bancada no, la comisión de legislación de trabajo. Claro, pero con los votos también del oficialismo. Sí, sí, un profundo error. Yo respaldé en todo momento al Poder Ejecutivo y lo sigo respaldando. Lo voy a respaldar a lo largo de todo el conflicto y a lo largo de todo el presupuesto. Es una responsabilidad que tengo, que siempre asumí. Lo he dicho desde el primer día que trae a la Cámara, el primer deber de un legislador de gobierno es respaldar a su Poder Ejecutivo. Y lo he hecho a lo largo de dos gobiernos con énfasis diferentes, con figuras que me caen más o menos simpáticas, pero lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo. Creo que en estos momentos, y más cuando estamos en un escenario como el que estamos, de desaceleración, de dificultades, con un escenario regional que es mucho peor que la desaceleración. Acá tenemos un Brasil que se está derrumbando, hay que decirlo, están a punto de perder el grado inversor, están a punto de entrar en una debacle económica con una presidenta que tiene 7 puntos de popularidad. Una argentina que tiene una elección pendiente, pero que tiene la situación económica agarrada con alfileres, esperando la elección y después vamos a ver qué pasa. Este es el contexto real. La pregunta que nos deberíamos hacer todos los uruguayos es ¿por qué Uruguay no está igual? Y en estas condiciones yo no voy a ser un irresponsable. El Poder Ejecutivo está dando todo lo que puede dar. Esa es la realidad. Le transmito la misma pregunta al diputado Gandini, que me puede decir, bueno, claro, yo soy de la oposición, pero el diputado Amado dijo prácticamente lo mismo que dijo el diputado Mujica, que es del Frente Amplio. Yo en esto respaldo al presidente de la República, más allá de que esté de acuerdo o no con lo que se está haciendo, por una cuestión de lealtad institucional. ¿Nos referimos a la esencialidad? A la esencialidad, sí. No, nosotros respaldamos a la Constitución y a la ley, defensores de las leyes. Yo puedo estar en desacuerdo con cómo se llevó el conflicto sindical adelante. Puedo entender que se tiró demasiado y se generaron condiciones adversas para los principales que tenemos que tener en la mira, que son los niños y los estudiantes. Pero cuando el Poder Ejecutivo utiliza un marco normativo fuera de las reglas, yo tengo que reaccionar porque la garantía de la convivencia democrática está en la Constitución y la ley. ¿No es una labor de la Suprema Corte en todo caso? No, no, no. A ver, porque si el presidente de la República va por encima, por fuera de las leyes, nosotros debemos marcarlo. Fue un profundo error. La esencialidad, además, no es esencial para todos, sino para los servicios esenciales dentro de un servicio. Si la esencialidad se decretara en la salud, usted mañana no va a encontrar el horario que tenía en policlínica para atenderse con los oftalmólogos. Usted sí va a encontrar la puerta de emergencia, los enfermeros en las salas, la ambulancia. Eso es lo esencial. ¿En la educación qué es lo esencial? ¿Qué es? ¿Primero, segundo y tercero? ¿Qué es? Es todo. Es decir, fue más allá, fue un acto de autoridad que quiso imponer y tocó un botón, equivocado, tocó el botón de un sagrado inviolable para los trabajadores que tiene más que ver con la libertad que con el salario, tiene que ver con el derecho de huelga. Y creo que ahí se le fue la mano. Y nosotros ahí dijimos, no, presidente, a la medida de los sindicatos que la primera que tomaron fue la más radical y abandonaron la gradualidad, fueron a la huelga, el Poder Ejecutivo tomó también la última medida como la primera, la más radical, la esencialidad, y en ese conflicto todos perdieron, todos perdieron. Creo que también el Poder Ejecutivo porque después no pudo hacer efectiva la medida y tuvo que inventar esto de los cinco días. Creo que se le fue la mano y no fue conveniente desde ningún punto de vista, ni siquiera la institucional. No sé si querés hacer un comentario, diputado, sobre este tema, porque después les quería plantear algún otro aspecto. Yo creo que, no voy a hacer la historia del conflicto y de la discusión salarial, pero acá hubo acuerdos firmados que no fueron respetados y hubo dirigentes sindicales que firmaron acuerdos y después hablaron contra los acuerdos que habían firmado en las asambleas. O sea, no vamos a entrar en el detalle, pero la esencialidad no cayó como un rayo en el cielo sereno. Y además tenemos un presidente que se había comprometido ya sobre este tema antes de las elecciones. Y hay una idea de fondo de que en la educación los rehenes no pueden ser los educandos. Máxime cuando nosotros tenemos 10 años continuos de incrementos presupuestales para la educación, muy por encima de la media y dándole siempre prioridad en el gasto extraordinario que podamos hacer. Por lo tanto, digamos que para muchos de nosotros no fue inesperada la esencialidad. Era parte de una posibilidad que lamentablemente se realizó. Afortunadamente parecería que hay un camino de salida, esperemos que se recorra y todo vuelva a la normalidad. El diputado Gandini hizo una referencia al pasar de los entes autónomos, a las empresas públicas básicamente. No hay allí un debe, un déficit del sistema político porque al margen de si hubo o no irregularidades en ANCAP, que eso se está investigando, es claro que hubo déficit en ANCAP, que ante él también tuvo sus complicaciones, que bueno, todo el tema de la regasificadora, también vinculada a los entes autónomos. No es un tema de tal relevancia para la economía y para la producción nacional que ha sido, no digo a nivel del gobierno, pero sí a nivel del debate público, de algún modo eludido o en todo caso subsumido en la polémica sobre ANCAP. Claro, a ver, las empresas públicas son un tema en sí mismo y son permanentes, porque en definitiva la pregunta sobre qué rol deben cumplir, qué tipo de empresas públicas tenemos que tener, sobre si tenemos todas las que necesitamos o precisamos alguna más, si las que tenemos tienen el desarrollo que deben tener, etcétera, siempre está. El otro tema es el tema normativo. Es decir, las empresas públicas uruguayas son propietarias de un conjunto de empresas que no son públicas, son no públicas y quedan por fuera de los controles parlamentarios, pero utilizan recursos públicos. Este no es un fenómeno inventado por los uruguayos, es un fenómeno... Pero parecería. No, 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 es una tendencia mundial, porque las empresas públicas cuando tienen que competir, necesitan regularse por el sistema privado para poder tener condiciones competitivas. Pero esto nos genera el problema de la falta de controles, entonces acá hay todo un nudo importante. De todas maneras, hay una realidad. Las empresas públicas suelen contribuir con su tarifa a la lucha contra la inflación, sobre todo las uruguayas, que son las que proveen servicios esenciales. Cuando uno le pide a una empresa pública que sacrifique la tarifa en función de la lucha contra la inflación, después no le puede pedir que los resultados de ese año sean buenos, porque ese sacrificio de tarifa se refleja en sus libros. Ahora, ¿no es como cambiarle la rayita al termómetro? Sí, porque en realidad la inflación no es un problema del combustible, ni es un problema de kilovatios, es un problema de otra naturaleza. Bueno, pero hay incrementos inflacionales a los cuales no es conveniente llegar. De acuerdo, sí, las temidas dos cifras. Claro, y para evitar eso muchas veces se recurre, no lo hemos hecho solo nosotros, digo, porque tener empresas públicas es también la posibilidad de manejar ese dato macroeconómico clave que es la presión sobre los precios. Sobre todo cuando tenemos empresas energéticas que son las que se meten por abajo en los costos de toda la producción nacional. Entonces, a veces manejar el precio de la energía permite manejar toda la cadena de costos, no solamente la energía de la casa de familia. Y ese es un recurso al cual se recurre usualmente y que le genera a la empresa después también este cierto desfasaje, porque sus precios no siempre acompañan los costos de sus insumos. En fin, también en esto hay que tener equilibrio. También en esto hay que tener equilibrio. Y siempre hay que discutir siempre cuál es la cuota que se le puede pedir o no que contribuya a una empresa en esta batalla. Pero sin duda, la lucha contra la inflación es algo muy importante. Y también es importante que las empresas públicas ganen plata y contribuyan a los fondos del Estado. Pero bueno, a veces esas cosas no son, en periodos cortos no son totalmente compatibles. No, solo un comentario, porque lamento discrepar con Mujica en el enfoque. Nosotros hoy vamos a empezar a considerar el presupuesto nacional. Acá no viene el presupuesto de las empresas públicas. Pero el presupuesto de las empresas públicas se aprueba, lo aprueba OPT. Es decir, el presupuesto lo remiten al gobierno central, a donde está el poder presidencial, y es allí donde se aprueba. Y después vienen los apartamientos y nadie corrige. Eso fue lo que pasó en el periodo pasado. Hicieron lo que quisieron, como si la plata les perteneciera. Y los desvíos fueron enormes. Y la mala gestión fue realmente la regla. Se desperdició mucho ingreso. Ahora, se habla de la tarifa. Pero a ver, el petróleo, teníamos un combustible a un precio, el petróleo bajó de 100 dólares a 40 dólares, y el precio no bajó. ¿Quién se come esa diferencia? Se la come lente. No se transformó en un mejor costo para la producción nacional porque bajó el combustible. Este es un problema para los países que son productores de petróleo. Rusia está sufriendo, Venezuela está sufriendo, que antes vendía X porque valía 100 dólares al celular. Ahora vende la mitad, le ingresa la mitad. Se supone que el otro lado de la moneda somos nosotros, que no producimos un litro, y entonces nos beneficiamos, lo compramos a la mitad. ¿Y dónde está el beneficio? ¿En la empresa o en el Estado? No en el consumidor, no en la producción. Y al final los resultados son deficitarios. Bueno, ahora vamos a ver si hay buenos administradores en el medio, porque con viento de cola y todo a favor, tuvimos estos pésimos resultados. Ahora con el viento en contra, hay que tener buenos. Bueno, vamos a ver. Señor diputado, les agradezco que nos hayan acompañado. No les envidio los 45 días que les esperan. Las cosas que les van a gritar y las decisiones que van a tener que tomar, porque sabiendo que actúan de buena fe, en algún momento alguien va a quedar rezado. Nosotros trabajamos en estas cosas, yo a veces digo, con una lapicera en una mano y la tijera en la otra, ¿no? Porque para poner acá, hay que cortar acá, y esa decisión siempre es complicada. Exactamente, sí, sí. Y es la que además nadie nos dice. Todo el mundo nos viene a pedir, pero cuando le preguntamos de dónde sacamos, nadie nos dice recortar al otro. Ahí te dicen, el diputado sos vos. Muchas gracias.